Hola, buenos días amigos de Walking Madrid. Hoy estamos con José Antonio Gallardo, en el restaurante Gallardo, en Ciudad de Los Ángeles, que nos va a explicar cuáles son sus principales platos. Bueno, buenos días. Pues mira, nosotros en el principio trabajamos sobre tres pilares básicos. Aquí en el restaurante, que es la carne a la piedra, los embutidos ibéricos y lo que son los vinos. Una selección que tenemos de vinos de casi toda la parte de España. Y luego también tenemos un par de más de culagueres, que es el marisco de Extremadura, que son los torrenos de cerdos fritos y las baratas chiquitiras, que son baratas de aquí de toda la vida. Son unas salsas que hacemos especiales de la casa. Tiene una pinta estupenda. Y cuéntanos, José Antonio, ¿de dónde procede la carne? Pues nosotros el 90-95% de las piezas vienen de Holanda, Bélgica, Alemania, aunque algunas veces es un tanto por ciento pequeño de aquí de España. Nosotros lo que, la particularidad que tenemos es que bajamos casi todos los días al mercado y seleccionamos las piezas, porque esto es una carne que para que esté bien jugosa tiene que estar la carne muy betelita, como el jabón ibérico de bellota. Contrabable de este, bajo gusto. ¿Y cuál sería el maridaje que nos recomendarías para acompañar estos platos? Pues esto normalmente marida muy bien con vinos que tengan mucho cuerpo, Ribera Tertuero, Riojas, con vinos de aquí, de Madrid también, que ahora mismo se están haciendo vinos excelentes, aunque al final los vinos, cada persona tiene un gusto particular y cada uno le gusta un vino diferente. Pues nada amigos, nos despedimos del restaurante Casa Gallardo con José Antonio Gallardo. Gracias. Y nos quedamos a comer estos deliciosos platos. Gracias. Muchas gracias.